El cambio de iluminación tradicional por iluminación LED, pues aparte del ahorro energético, que es muy importante, gracias a los fondos FEDER de la Unión Europea, también facilita el paseo nocturno de los vecinos, le da mayor tranquilidad, más visibilidad. Proyecto cofinanciado por el Ayuntamiento de Avilés y la Unión Europea. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.